Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Gaby. Gracias por acompañarme en este nuevo video, en esta nueva reseña. El día de hoy traigo la reseña de un perfume que recibí hace un tiempo ya, pero justamente en la época en la que llegó a mis manos. Estábamos en un otoño-invierno, entonces hacía mucho frío. Lo probé y no me encantó. Me pareció bastante amargo, pero ahorita, llegado el verano, llegado el calor, llegado las altas temperaturas a esta zona del sur de California, pues ya está como el clima apropiadísimo para usarlo. Estoy hablando de So Real de Moshchino. Esta fragancia es un flanker de uno de mis más amados perfumes remotamente económicos, que es el Moshchino Cheap & Cheek. Esta versión es la versión Cheap & Cheek So Real. Me gusta mucho la caja, se me hace muy divertida, se me hace como ideal para un regalo para alguna chica joven. Me parece muy jovial desde el diseño. No sé, es como muy moderno. Es simple y sencillamente lindo. Esta es la presentación de la caja y la fragancia es esta de por acá. Es la que tiene el ojito. Se me hace muy bonito, muy coqueta la fragancia y les digo, cuando me llegó yo tenía muchas ganas de probarla, pero el clima como que no favoreció esas primeras impresiones. Lo dejé descansar, lo guardé y no les platiqué de él hasta ahorita, que ya creo que es más fácil de usar o que es el clima y de idóneo para él. Esta fragancia me ha gustado mucho, pero a diferencia de su antecesor o su primer, es mucho más etéreo, es mucho más ligero, pero si consideras que es para climas veraniegos y calientes, pues creo que también es una buena fragancia. Este perfume tiene una apertura cítrica amargocita, como cuando pelas una naranja, pelas una mandarina, una toronja y los dedos quedan manchados del zumo y de la pulpita. Y es un aroma cítrico, pero amargocito, el zumo de la naranja, el zumo de la mandarina. Entonces tiene una salida frutal muy cítrica, pero amargocita. Sin ser bastante indensa, creo que es bastante refrescante. Está linda si te gustan mucho los cítricos porque su salida es súper, súper cítrica. Y conforme esperas que, digamos, el toque amargocito empiece a disminuir, se endulza un poco. Pero es una fragancia que a pesar de tener muchos, muchos cítricos, no endulza lo suficiente. Tiene naranja, tiene mandarina, quizá tiene un poco de toronja, pero más la ralladura, más la cascarita y menos el jugo de la fruta, que es lo más dulce. En este caso, esa parte se queda un poquito de helado, les digo, queda la parte jugosa, pero con el toque amargo. Muy bonito, muy, no puedo decir natural, porque siento que en algún momento de la fragancia se siente un poco artificial, tanto cítrico, pero bastante refrescante. Ahora, una cosa que me vino a la mente cuando lo olí y cuando me lo puse y empezó a secar en mi piel es que siento que tiene un toque jabonoso, pero no jabón de barra con el que te bañas, sino las que son amas de casa me van a entender. O si cuidas de tu ropa tú solo y nadie más te ayuda con la hora de lavar la ropa. El olor a detergente en polvo. Si utilizas detergente en polvo para lavar, hay millones de marcas y he olido muchísimas, pero así cuando abres la bolsa de detergente, ese aroma polvoso, jabonoso, es algo que me recordó mucho esta fragancia. Cítricos con jabón, pero no jabón en barra para cuerpo, jabón para ropa, jabón en detergente, en polvo sobre todo. Tiene un aroma muy intenso a limpieza, pero polvosa, muy peculiar, bonita si te gustan las fragancias refrescantes. Para ahorita que está haciendo mucho calor aquí, que ya estamos arriba de los 26 centígrados promedio, o sea de 26 para arriba, alcanzamos temperaturas de unos 28, 30 al día. En los días buenos llegarán los días de verdadero calor y esto va a calentar más, pero en un día promedio, aquí a mediodía andamos en ese rango de temperaturas, con un airecito fresquecito, queda precioso. Es una fragancia súper refrescante y con un toque como un poquito efervescente y un secado polvoso. Yo asocio ese aroma polvoso, les digo, como a un detergente súper limpio, pero en polvo. Bueno, digo, a mí como magnética de los olores me pasaba de niña que cuando mis papás compraban la cubeta de jabón de detergente en el Costco, por ejemplo, abrían la cubeta y a mí me encantaba acercar mi cara y oler así el golpe del detergente y de cualquier líquido para limpieza. En realidad me gustan los olores desde muy pequeña y abrir el suavitel y oler la tapa y abrir el detergente y meter la nariz. Bueno, pues es algo que hacía desde muy pequeña y esa memoria fue lo primero que me vino a la mente cuando ese perfume empezó a secar en mi piel. Sigue sintiéndose muy cítrico, empieza a endulzar un poquito, pero es muy ligero. Tiene un dulzor propio de algún fruto rojo, una frambuesa, una zarzamora. Muy sutil, aún con el toque amargo de la cáscara de naranja, de la cáscara de la mandarina y bastante fresco. Está bien cómodo para usar en el día a día. Está muy, su secado, les digo, empiezan a bajar los cítricos que nunca se desaparecen, solo disminuyen un poco y se integra ese aroma como jabonoso al mezclado y un poco polvoso. No es iris, no es ese polvillo dulce que se siente en la piel, les digo, es un aroma como masa de detergente que pudiera ser ahí donde se siente un tantito artificial o un poquito más artificial. Tiene un secado, les digo, cítrico ligeramente amaderado, ligeramente polvoso. No sabría decirles qué madera tiene porque no distingo ninguna en especial. En la transición de la apertura cítrica frutal, tiene flores que tampoco logro identificar. No se siente una flor en específico, se siente como un ramillete de flores blancas, pero que solamente como que balancean un poquito la fórmula porque en realidad es un cítrico de principio afín en mi piel, solo que al final se tiende más hacia el lado al mezclado, jabonoso. Muy limpio, ideal para verano, ideal para el día a día, para realizar algún deporte, para la oficina, para irte a la escuela, está súper cómodo, la botella es muy bonita. La duración, y ahí entramos en palabras un poquito más tristes, porque de duración en mi piel, perceptible en mi piel, no sobrepasa las cuatro horas. En días de mucho calor, dos horas y media, tres y máximo cuatro. Es lo más que yo lo siento. En las fibras de la ropa dura un poquito más, pero pues tienes que acercarte en la nariz a la ropa como el aroma que dejaría el detergente en tu ropa. Limpio, lindo, pero solamente perceptible cuando acercas tu nariz a la prenda. En piel, sí, no sobrepasa las cuatro horas. La verdad es que en eso sí está un poquito... me queda de ver, digamos. Porque el chip and cheek, el clásico y lo de perfume, el que es rojo y negro, a mí me dura muchísimo. Pero esa fragancia es más para climas otoñales. Esta fragancia es súper veraniega. Sí está como algo ligera. Es un eau de toilette, según dice su caja. Y la verdad es que sí se comporta así. Quizás se comportaría hasta como un body mist en cuanto a duración en mi piel. Ahora, yo que no tengo como muy buena relación con los temas de los cítricos, pudiera ser que en mi piel se desempeñe distinto. Me encantaría leer sus comentarios. Y por si a ustedes les dura más, porque la verdad el aroma es un aroma lindo, es un aroma limpio, es un aroma muy refrescante, muy veraniego. Ideal para cuando vives en un lugar donde siempre hace calor. Este está perfecto, pero la duración me deja de ver. Yo lo he utilizado en climas muy cálidos y les digo, la duración es poca. Pero si le sumas, que es un eau de toilette que usas en verano, pues obviamente tampoco esperaba un gran rendimiento. La verdad es que es lindo, pero les digo, con un desempeño ligeramente pobre. Ahora, por el precio, yo tampoco creo que deberíamos crucificarlo, porque son fragancias que puedes encontrar a precios bastante accesibles en tiendas de descuento, en sitios en línea, en FragranceNet, o dependiendo, ¿no? Donde vivas, a lo mejor hay países donde es mucho más caro, pero bueno, aquí es una fragancia relativamente económica. Y, pues, es una fragancia de diseñador. Ahora, la Estela, les digo, como entre cuatro horas es la duración, yo creo que la Estela se siente a lo mejor tres horas. Se siente casi todo el desarrollo de la fragancia en mi piel, pero les digo, aunque es corto, lo siento ese tiempo completo. Y la verdad es que hasta ahorita no me ha dolido mucho retocar. Vean, ya le bajé algo, porque ahorita estamos en clima bastante cálido. Y lo estoy alternando con otras fragancias que quería probar justamente en climas así. Sería cuestión de que lo pruebes en tu piel. Te digo, no es muy, muy caro. O intenta con una versión de las minis o un decant si vives en zonas cálidas y quieres probar fragancias de ese tipo, te lo recomiendo. Es lindo. A lo mejor no es mi favorito de la gama de Chip and Chic, pero la verdad es una buena versión. Una versión como mucho más juvenil. Creo que de mis perfumes. Este es el que tiende un poquito más del unisex hacia lo masculino. Entonces, también tendrías que considerar eso, porque el dulzor no llega a volcarle un perfume puramente femenino. Yo lo siento como muy unisex, quizá un poquito más masculino que unisex, pero en clima cálido la verdad es que se desempeña bastante bien. Tendrías que probarlo y me comentas qué te pareció. Muchísimas gracias por ver. Espero que esta información te sea de utilidad. Muchas gracias por acompañarme y apoyar. Si no estás suscrito, pues te agradecería mucho que te suscribieras. Es gratis y a mí me ayudas un montón con solo darle un clic. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Que tengas un excelente día. Chao.